Lo que tiene de interesante este mazo es que se lo he copiado al top 1, ¿vale? No sé si seguirá top 1, vale, no, está top 2, es el turista, y es P.E.K.K.A. Ariete, pero sacando el P.E.K.K.A. y metiendo rompemuros, y se el, o sea, se supone que turista este, ¿vale? El chico este que está ahora mismo top 2 del mundo, es el mejor jugador de P.E.K.K.A. Ariete del mundo, ¿vale? Tiene de mejor temporada top 20 del mundo, que con P.E.K.K.A. es literalmente una barbaridad, porque sabéis que la P.E.K.K.A. no está muy en el meta. Voy a hacer aquí una inversión, mejorando el fantasmilla, porque últimamente estoy bastante generoso. Nada, es porque antes me he comprado 50.000 comodines de estos, he gastado un dineral, para poder jugar en condiciones. Entonces, vamos a probarlo, ¿vale? O sea, es como, debería ser como jugar P.E.K.K.A. Ariete, pero sin usar el P.E.K.K.A. O sea, en realidad, pierde todo el sentido, pero puede funcionar guay, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal. Modales de gatito primero que nada por este señorito, y ciclamos arqueritas, que sabéis que están rotísimas, ¿vale? Uy, mira, un gatito comodales. A ver, el primer mon... ¡Ostras! Llevo las torres de cañonero, tú. Me he descuidado, ¿eh? No sabía que las llevaba. No sabía que las llevaba. Bueno, no importa, no importa, no creo que nos vengan mal. Vamos a dividir aquí un poquito el ataque. Parece que tener con reina arquera, reina arquera gigante esqueleto monta por Kisho. Seguramente también con terremotillo. Y vale. A ver. No sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si gasto al principito, luego no lo tengo palmonta. Y creo que si meto ariete es mejor, porque encima, si me haces cretos los puedo zapear, ¿vale? De hecho, si me haces esta, te puedo meter aquí el típico venenillo que dices tú guau. Dices tú guau porque lo has fallado, claro, no por otra cosa. Vale, pues hay que meter ya por aquí al fantasma. Y si nos besamos, no ve el mal un saludito, Benny. Te mando un abrazo y gracias por acompañarme en todas mis comidas. Ah, bueno, pues nada. Muchas gracias a ti, guapetón y provechito. Pero bueno, lo del besito ya lo posponemos para cuando sepamos que eres mayor duda, ¿vale? Vale, voy a activar la ulti. No he entrado dentro de mis planes gastar tantísimo elixir, pero es que si no veo que el monta me pega y la verdad no le deseo eso a nadie. Vale, le voy a meter presión a doble línea. Sé que tiene el gigante esqueleto que lo va a gastar por ahí, pero gigante esqueleto y torre bombardea es caro, así que lastimosamente para usted, mi querido rival, no hay posibilidad de hacer ese combo. Genial. Muy buen daño, muy inteligente ahí la jugada porque sabíamos que se iba a gastar el esqueletito. O sea, así hay que jugar el bridge pump, lo que pasa que no siempre es tan fácil, ¿vale? Porque la gente pues obviamente tampoco es boba y no te va a dejar siempre que le presiones a doble línea tan fácil. Mira, un rompe muros llega, ¿eh? Sí, sí. Cositas, cositas. Vale, vale, vale. Vale, le voy a meter veneno a esta o bueno... Sí, le voy a hacer veneno, ¿sabéis por qué? Porque si no le voy a gastar el principito y prefiero el principito tenerlo por si me meten montapuercos, que es bastante probable. Así que lo voy a ir tirando ya por aquí al principito. Vale, parece que va a empezar así desde atrás, en plan intensito, interesantillo. Vale, nos va a intentar por ahí matar un poquito al principito. No lo va a lograr, por cierto. Y la lanzafuegos esa pues se va a llevar... Ostras, pues no se va a llevar nada, ¿eh? Vale, arqueras no me falléis, por favor. Ay, no están pegando con carga, ¿eh? Me están fallando, no están pegando con carga. Vale, pues os comento que hemos perdido torre, porque va a meter ya el siguiente montal puente con la lanzafuegos. Va a combinarlo con un tornadaso. ¡¿Qué?! ¡Qué falso! ¡Qué falso tú! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Me acaban de robar en toda la cara! ¡Qué locura, qué locura! ¡Vaya robo! Vale, voy a tener que meter así mucha, mucha persona al puente, porque si no ya veis que estoy un poco en las últimas. Pero que esto acaba de ser un robo muy, muy, muy descabellado, ¿eh? Este robó no solo de Sariania, mi peor enemigo. Vale, tiene la torrebomber en ciclo. Uy, espérate que te meto aquí un buen tap. Vale, perfecto. Un golpe, dos golpes. Se queda 400. La arquerita pega. No ha pegado porque, no sé, no le apetecía. Vale, viene aquí la lanzafuegos. No te preocupes, yo ya lo sé. Ya está un venerito y ahora es partida. Vale, me acaban de robar, pero increíble, ¿eh? Me han robado, pero increíble. Bueno, juego a veces al Marvel Snap, que es un juego del que os hice una publi hace un tiempo. Y aparte de haceros la publi, pues me gustó de verdad el juego y por eso luego lo seguí jugando. Pero no juego ningún otro juego, ¿eh? La verdad. No soy muy gamer. Ya os lo digo bastante, lo de que no soy muy gamer. O sea, no soy yo de jugar a cosas en general. A ver, si no, pues jugaría otras cosas, chicos, pero es que no soy muy gamer. Como os comento. Veni, al fin tengo la Play. Pues yo no, la verdad. Me gustaría tener la Play 5 para cuando salga el GTA 6. A ver, poder... Nadie me lo prohíbe, ¿vale? YouTube Gamer, guapetón. Y te agradezco que directamente hayas puesto ya el mazo. La verdad, me hace bastante feliz que... Pues has preguntado y luego lo has puesto. No, mentira. Pero lo siento, no juego mazos de subs. Que me ponéis por ahí simplemente porque... Luego me empezáis a spamear mazos y es un rollo. O sea, es todo el rato el chat poniendo mazos. Y es que un chat diciendo, porzudo, el leñador con mini P.E.K.K.A. Y, o sea, es un rollo, ¿vale? O sea, eso no se puede leer. Y es súper, súper molesto. Así que por eso no evalúo mazos de suscriptores, ni los pruebo, ni nada. Bueno, de vez en cuando sí que pongo lo de los puntos del canal. De evaluar vuestros mazos o hasta jugar con ellos. Pero es cuando no estemos... O sea, es cuando... Cuando no tenga ninguna dinámica preparada para ese día. Lo que pasa es que normalmente... Bueno, ya sabéis que todo lo que subimos al canal secund... O sea, aquí en los directos. Luego suele ir al canal secundario. No todo, absolutamente todo. Pero sí una gran parte, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que yo ya tengo las miniaturas y eso preparadas. Entonces, pues obviamente, pues tengo que hacer la temática que ese día haya pensado. Y si me salgo de esa temática... Me la lío un poco. Entonces, bueno. Le voy a atacar, por cierto. Porque se ha gastado un megacaballero y mini P.E.K.K.A. Yo creo que esas cosas, pues... Hay que pagarlas. Me perturba un poco no hacer daño en la torre. Por eso es que le voy a meter inclusive aquí descarguita. A ver si la Pipupipo hace de sus cosillas. Que la verdad sí la ha hecho. Y estoy contento con el daño, ¿eh? No me esperaba mucho daño, pero estoy contento al final. Vale. Un besito para los chisitos. Besito, besito. Y para el crack de Belki. Muchas, muchas gracias, Belki. Por lo que sucede, bienvenido. Vale. A ver... Ay, se me ha olvidado cambiarme la torre esta de cañonero. Se me ha olvidado cambiarme la torre de cañonero. Bueno, seguro que ganamos igualmente. Creo que afecte. Por supuesto que sí. Un saludo gigantesco para ti, Daniel. Precioso. Y muchas gracias por lo del corte, Facherito. A ver, es que me apetecía ya cortarme el pelo. Joder, no sé por qué hoy me veis naranja. Me apetecía ya mucho cortarme el pelo. Y cuando he ido al peluquero le he dicho... Tú corta, tú corta, corta. Normalmente le digo que me corte muy poquito. Y yo le he dicho que me corte más. Pero estoy disgustado, eh. La verdad. No tengo ni idea con qué ataca el rival eso. Vale, las arqueritas ya veis que por ahí no vamos a pasar. Así que... Sí les voy a hacer veneno, eh. Porque, total, para que la arquera luego me reviente todas mis cartas... Pues sí. Le ha fallo algo. Barbaridad. No le ha dejado ya el veneno. Bueno, a ver. Lo he fallado, pero tampoco me lo he. Vale, ya vemos cuál es un poquito su estrategia. No, no. No tengo una luz nueva. Sí, ya sé que se me ve naranja. Pero no sé ni yo por qué se me ve naranja, eh, chicos. Como entenderéis, pues no es intencional que parezca que tengo... Algún problema y que soy Homer Simpson. O medo. Oye, la arquera, eh. Qué broma. Vale, me dice ya buena partida. No creo que se rinda. Sinceramente me dice... Ah, que tiene... Ah, tiene el típico mazo de gigante duende. Estaba yo súper perdido. No entendía para nada su mazo, eh. Pues lo juro, hasta que acabo de ver el gigante duende no caía para nada en qué me estaba jugando. Vale, vamos a meter el ariete. Y voy a tener que gastarme veneno porque ya sabéis que por ahí es complicado pasar. Me voy a tener que meter la furia. Vale, un poco tarde, pero es que me cachis en la mar el daño que mete el gigante duende con furia, eh. Qué locura. Vale, a ver si se gasta algo en vano para los rompemuros en plan megacaballero pronto o algo así. Vale, si te meto zapar mini P.E.K.K. Llegó. Uh, qué interesante. Vale, viene el megacaballero al puente. Ni lo dudéis, claramente. Vale, me voy a meter por ahí lo que sea para matarme ya al fantasma lo antes posible. Vamos a intentar evitarlo. Vale, vienen los zapis, así que les meto veneno en la carrita. Vale, tapeamos los zapis para que llegue el ariete. ¡Ay, ariete, no me falles! No me has fallado nunca, hoy no, por favor. Vale. Bien, 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 buena partida. Me dice buena suerte la ratita, eh, de cloaca. Me dice buena suerte, pero bueno. Pero bueno, ¿cómo que buena suerte, mi rey? Pero si te he metido tremenda paliza. La gente, la gente. Tienes filtro de Breaking Bad, sí, cuando van a Nuevo México, ¿no, chicos? En Breaking Bad, que no sé por qué creen que en México tenéis filtro de saturación amarilla por algún motivo. Oye, por cierto, ¿habéis visto que he puesto aquí esta pequeña línea blanca para separar mi imagen del gameplay? Es una tontería, pero no sé. Se me ha ocurrido y lo he puesto. Qué buen filtro de Breaking Bad liberado. Ostras, no sé ni para qué meto el principito, ¿no? Ah, bueno, sí, a estas torres les hace falta, ¿verdad? Vale. No sabremos qué será, pero con esbirritos más pescador puede ser que gigante duende. Más que gigante, noble gigante duende. Sí, sí, sí. Ya no se te vean alanjao. No sé, es que no sé por qué es, pero sí se me vean alanjao, ¿eh? Vale, otra vez jugando contra este asquillo. Mira, vamos a generar un poco de presión nada más que con los rompemuros. Simplemente para que gaste algo, sabéis, en plan lo que sea, pero algo. Y ahora, pues voy a poder ignorar a los guardias, yo creo. Quizá no sea la súper mejor idea, pero lo voy a hacer ya. Vale, o sea, exactamente el mismo mazo que en la anterior partida, ¿qué? Qué triste, qué triste está eso, ¿eh? Vale, es buena la ulti del principito. Lo malo es que tiene el mini P.E.K.K.A., supongo. Vale, y si te meto aquí un Zabua, pezón. ¡Oh! Mira el principito con un pedito de vida, ¿eh? Cómo se pega. Cómo se mueve el principito. Vale, me mete ahora mismo un gigante duende al puente. Y yo no estoy, ¿eh? Vale, no voy a defender al pescador. Una vez comí un sushi. ¡Ostras! ¿Qué tal estás, Manolo, guapetón? Pues si te quieres pasar por aquí... Mira, el otro día hablamos de ir a Gandía. Que lo sepas, ¿eh? Que lo sepas. Chicos, es que Oso... A ver, se llama Oso Farlopero, pero es una persona muy simpática. Es amigo de Lucía y mío. Y hace paellas muy ricas, ¿vale? Entonces, pues bueno, vino una vez aquí y creo... No sé si comimos sushi, la verdad. No me acuerdo. Es que como mucho sushi, como para acordarme todas las veces que he comido sushi. Pero... Pero sí, si te quieres venir a comer sushi, yo invito. Uy, yo invito, acabo de decir, eh, chicos. La palabra prohibida. Vale, este veneno me voy a arrepentir de haberlo hecho. Ya os vais a dar cuenta. Vale, esa etapa al pescador creo que acaba de ser muy, pero que muy interesante. 100%. Eh... Principito, ¿te quedas vivo o no? ¿Tienes pinta? Sí, sí, tienes pinta. Tienes pinta. Vale. Se puede ciclar otro megacaballero, así que ten cuidado. Vamos a meterle aquí un venenillo. Pim, pam, pum. Tumbamos torre. Oye, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo estoy? Infrenable. Fuera bromas. Ese mazo de gigante duende con megacaballero es muy complicado, ¿eh? Yo tomo asmeni café que me ha hecho antes Lucía. Es que tiene mucha espumita. Eh... Uy, qué bien que... Vale. Perfecto. Hemos ganado, amigos. Fantástico, menos mal. Menos mal, porque la verdad es que a mí estos maquitos de gigante duende apestosos me dan un poquito ganas de... Eh... Vale. Eh... PvP o manco, te dejo 100-0. ¿Sabes lo que significa dejarte 100-0? Ah, 100-0 de resultado. Es que 100-0 en Clash Royale suele ser cuando le tienes contra alguien dices que le llevas un 100-0, pero... Vale. ¡Ay! Os pongo la siguiente predi, perdonadme, que no me ha coldado. Ahí la tenéis. Vale. Eh... A ver, Gabi. Buena suerte, Gabi, guapetón. Yo me acuerdo en la Play cuando era pequeño, chicos, me hice amigo de un chico que era de Murcia que se llamaba Gabi. Y no sé qué sería de Gabi, la verdad, chicos. Un día... O sea, ¿cómo sería que de repente perdiera yo el contacto con Gabi, verdad? Sería muy triste porque, o sea, hubo una última partida en la que Gabi y yo jugaríamos juntos al Call of Duty que jugábamos todo el verano juntos. Y de repente habría una última conexión, una última partida que nunca sabríamos que iba a ser la última. ¿Qué, sad? Me acabo de poner triste y todo. Pobre Gabi, eh. Pobre Gabi. Mi amigo Gabi de la Play, chicos. Que era... O sea, yo me acuerdo cuando jugaba a la Play, pues tendría poquitos años, en plan 14 o así. Y me acuerdo que era imposible encontrar a alguien en la Play que no me llamara Niño Rata. O sea, para todos yo era un Niño Rata. Todos me insultaban, me decían Niño Rata. Entonces, pues eso, conocí a Gabi que tenía a mi misma edad. Entonces, éramos dos Niño Ratas. Pero, pues no sé qué habrá sido de Gabi, chicos. La verdad, ojalá esté bien. Vive en Murcia. Bueno, en Murcia se lo pasan bien, ¿no? El paquete real me hace del 1 al 10 un menos 3 de gracia, eh. Y que ahora me meta unos cerditos por las dos líneas, tampoco te creas tú que me pone muy feliz. Vale, a ver. ¿Cómo pasamos de la defensa de Cañón? Porque fácil no es, eh. Voy a activar la ulti. No creo que me vaya a salir especialmente mal. Vale, os voy a meter ya los cerditos. No se preocupen porque dispongo de las preciosas arquerías. Ok, que van a laburar aquí a tope. Vale, vamos a atacar así un poquito a doble línea. Ostras, esos esqueletos son muy, muy peligrosos para mi torre. Les tengo que gastar zap porque sabéis que mi torre no es capaz de cargárselo. Vale, los barbaritos. Ojo, 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 un golpe ni que sea. Vale. ¿Y ahora cómo defiendes tú los cerditos, mi Beni? Pues es una pregunta tan buena que tengo miedo. Vale, van a venir por aquí. 3, 2, 1, ya. No, pero no seas rata. Mete los cerditos, no te remoto. A ver, en realidad le he predecido que me iba a atacar en ese momento exacto y por ese lado concreto. Pero si es una pedazo de ratilla el rival y ni siquiera me quiere meter un miserable ataque, tampoco es mi culpa, ¿no? Vale, por lo menos nos regala aquí el veneno. Esto está bien. Nos va a hacer un paquetazo a la arquera y a la pipupipu. Y ahora me van a meter los cerditos al pón. ¿O me equivoco? Pues me equivoco. ¿Otra vez a guardar me de apuro terremoto, tío? ¿No te cansas? No, no, no te cansas, ¿no? Ya te veo, ya. Vale, el fantasmito se lo está pasando por ahí, guay. A ver, ando un poco preocupado por el tema de los esqueletos y el glutenados. Ojalá que no me molesten mucho. Vale, el zap es interesante para los rompemuros. Vale, ¿y ahora qué? Ahora vienen cerdos, porque se habrá asustado. Pero atácame, ¿eh, amigo? Una vez ni que sea. Una vez, tío. Cuando, no sé, cuando... No sé, pero venga de meterme en solo terremoto, que me estás agobiando. A ver, lo peor es que de apuro terremoto no te creas tú que está en una mala situación, ¿eh? Me voy a meter otro. Y así, pues, bastante. Vale. Voy a tener que gastarme la ulti aquí. Estoy un poco cansado del rival, ¿eh? Bastante, de hecho, pero bueno. Hay que aguantarlo. Hace el paquete. Espérate, espérate que te meto aquí en un enemillo. Vale, interesantísimo en un enemillo. Vale, vienen cerditos. O deberían. Pero, pero no atacas o qué te pasa. Que no entiendo. Me estás alterando mucho. Vale, estas arqueras acaban de ser god. Vamos a acompañarlas encima con zap. Vale, vamos a meter el siguiente arietón. Ok, veneno para los esqueletos. Que no me fío yo de ellos. Con el mazo que llevo. Ostras, vienen aquí cerdos, ¿eh? Vienen aquí cerdos. Hay que estar preparados. Mira mi arquero. Ah, que ídolo de masas. Vale. El rival. No sé. Se hace caca encima. Porque no entiendo. No entiendo. Alecina feliz. Cumpleaños, 16 añitos. Felicidades, Alecina. Espero que pases un cumpleaños fantástico y precioso. Muchas gracias por ver el canal. A ver, daño a área sería muy, muy roto, ¿vale? Tampoco nos precipitemos. Daño en área no. Pero que dispare un poquito más rápido, pues estaría bien, ¿no? Estaría un poco bien. Ahí van mis últimos bits. ¿Me podrías mandar un buen provechito? Por supuestísimo que sí. Provechito es Ado. Por si te encuentras ingiriendo algún tipo de delicioso elemento de delicioso manjar. Que espero que disfrutes ingiriendo plácidamente. Muchos besos y muchas bendiciones. Y te dedico, de hecho, esta partida. Contra Minisora. Benny, ¿qué te pasó en el pelo? Nada, me creció la cabeza, chicos. Vale. A ver. Minisora, ¿qué te cuentas? Buena suerte. Minisora, mira, te cuento lo que me pasa, ¿vale? O sea, no vengo triste porque acabo de ganar a un tipo, pero era un poco aburrido, ¿vale? Era un tipo un poco aburrido, entonces espero que no pase igual. Uf, un lobo. Globito. ¡Provechito, cadres! Mi menino galán. Me ha llamado galán, ¿eh? Qué, 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 qué adjetivo tan bonito, ¿verdad? Ser galán es como que está guay. Vale. Le voy a empezar ya atacando porque tengo un poquito por cada lado. Lo que sí me preocupa, mi defensa aérea. Pensaba que el ariete, mira, él también pensaba que el ariete no se distraería. Lo hemos pensado los dos, tanto el rival como yo. Voy a tener que distraer a la Valkiria con los rompemurillos un poquillo. Tengo zapa a los esqueletos, pero vaya, los rompemuros. Y me va a meter por aquí ya minero, ¿no? Ah, y si es que te tengo yo estudiado a conciencia, ¿eh? Mira, vamos a presionar simplemente porque no se active la torre central. Porque sé que tiene el verdugo, sé que tiene la Valkiria, sé que tiene un montón de cosas. Pero yo lo único que quiero es que no se active la torre central, ¿vale? ¿Lo voy a lograr? Pues yo creo que... Con un poco de suerte igual. No sé. Vale, a ver, se activa. ¡Ay, qué bien! No se ha activado, no se ha activado. Vale, bien, bien. Buenas noticias. Y encima los rompemuros llega uno. Los barbaritos también golpean. Eso significa que ahora viene un globo, ¿vale? Se ha dejado permitir tanto daño porque ahora va a venir algo feo. Entonces vamos a ir colocando ya, creo que el fantasma al puente. Tengo zapa a los esqueletos evolucionados por si quisieran venir. Vale, esos no están evolucionando. ¿Se está ciclando el tornado? ¿Qué está pasando? A ver, que tenga torre bomber me fastidia mucho, ¿eh? Uy, ¿qué haces? Pues no, mi rey. ¿Qué acabas de hacer? Vale, vamos a colocar aquí el ariete. Es probable que pueda venir un globo. Vamos a ir preparando por aquí las alcovitas. Se ha gastado un zapa un poco malillo, yo creo. Yo opino, la verdad. Vale, vamos a meter aquí un poquito de presión. Pim, pam. El minerito se te va a dormir. El fantasma ya sigue por ahí avanzando. El arietito no llega a torre, pero casi que sí. La arquerita revienta. Vale, y ahora viene su minero globo que va a ser por aquí. Más valquiria. ¿No? Tampoco, pues no. Vale, pues verdrugo desde atrás. Pánico, ¿eh? Me da un poco de pánico ahora un posil ataque con la valquiria y tal. ¿Es que tiene que hacer la valquiria por ahí? Vale, pues voy a tener que gastar aquí esto. Uf, me viene, me viene, me viene. Me viene un poco de pánico. ¿Viene si me resaca el tamaño de la catedral? Pues bueno, primero que nada, no te alcoholices. Y segundo, toma aguita. Guapísimo. Vale, vamos a activar la ulti del principito. Que no sé hasta qué punto me convence ni nada. No, pues ya, a lo hecho pecho. Eh, va a gastarse ahí un zap. Vale. Tiene ahora esqueletitos para el ariete. No, le dejamos a mil, que está bastante guay. Mira, ¿sabes qué estaría más guay? Que esta hiciera pipu, pipu. Se cargara el minero de una. Hubiéramos aquí otro zap para quitar todo esto. Que la pipu hiciera pipu. Que dejara la torre a veneno. Y que ganáramos de forma tan épica. Oye, ¿soy un pedazo de crack del bridge pump? ¿No, chicos? O sea, no es aquí por tirarme flores ni nada. Pero soy un tremendo crack. Crack, muchas gracias. Buen cazo por el prime. Al crack tiene mala suerte con el 13. Con esos 27 mesazos. Un besito para el crack. El grande, el genio, el demente de Charlie. Por esos tres mesazos. Espero que vaya fantástico. Que vaya muy bien en el laburo. Y que lo pases muy bien en el ratito que puedas ver el directito. Eh, que bien, que bien, que bien. Está yendo el macito, eh. Me está encantando. Si tuvieras que elegir entre un toilet y un chiquibay, ¿cuál escoges? Creo que soy más de esquibidi, la verdad. Ahora que me lo planteas. O sea, bueno, son al final preguntas que un hombre tiene que hacerse una vez en la vida. Y sí, yo diría que me quedo un poco esquibidi. La verdad, no es fácil de elegir. Te tengo que reconocer. Ya basta. Ya no te ves naranja. No sé, no sé. Va, va a ratos, va a ratos. Como que a ratos le da a la cámara por ponerme anaranjado. Luego no, no sé. Vale, eh, otro globo. Otro globo. Aparece, eh. Vale, se va a querer activar torre el listillo con mi fantasmilla. Es que son todos los rivales muy listos, ya sabéis. Eh... Tiene un buen momento para meter la ulti. Vale, quizá no tanto. Vale, pues sí, otro globo. Otro globo. Eh... Mala onda, eh. Porque este parece que cicla más deprisa que el anterior. Bueno, no ha cambiado. En realidad es... O sea, sí que hay más niveles, pero no hay tantos como parece. O sea, es que el juego te marca como que hubiera 70 niveles, pero eso es mentira, ¿vale? En realidad son 15 niveles. Que a ver, 15 ya son muchos. Pero sí, son 15 niveles. Eh... Lo que pasa es que... A ver. Vale, lo que pasa es que el juego reparte esos 15 niveles en 70 como que está fraccionado pequeño, ¿sabes? Igual el nivel 13 pues tiene dentro 15 niveles o algo así, ¿sabes? Pero son niveles que se suben muy rápido. O sea, no es como que tengas que subir 70 niveles que son tan complicados como los anteriores niveles que existían en el juego. No, no. Mirad, este ariete no va a llegar a nada, pero es que no puedo tirar al principito. Así que algo tengo que hacer, ¿vale? Bueno, ahora sí me voy a dar el lujito de gastar por aquí al principito. Y si me viene un minero del lado contrario con globo, pues lo voy a pasar mal. Pero creo que lo puedo asimilar, ¿vale? ¡Ah, que tienes Miner! ¡Qué controlo el veneno! ¡Ah, caray! Vale, pues vamos a tener que cambiar un poco la estratégica, ¿vale? Vamos a colocar aquí unas hermosas, preciosas y deliciosas arqueras. La Pipu va a empezar por ahí a Pipu tipear. Vale, el rompe muros va a empezar a romper muros. La reina se va a morir y no está nada mal. Vale, va a venir por aquí un minerito. En tres, dos... Bueno, no, porque me va a hacer veneno. Un poquito soso ya es el rival. Vale, tiene duendes para la Pipu Pipu, pero le tiene que gastar también tronco. Ok, el tap es bueno. Vale, un rompe muros llega y la Pipu... Eh... Me acabo de comer... ¡Ah, que te acabas de comer ocho anuncios! ¡Ah, pues un saludito, gatito! Muchas, muchas gracias por comerte ocho anuncios. No, un saludito gigantesco para mi gatito newyorkense. La verdad, espero que vaya todo muy bien por las newyorkadas. Muchos besos y abrazos. Lamento mucho, ¿eh? Si de repente salen muchos anuncios, la verdad. Pero no hay mucho que yo pueda hacer de esto. A ver, el rival... Es conservador. Nos va a meter ahora un pedazo minerazo veneno. Ya os lo aseguro yo. No va a ser nada fácil de frenar. Porque encima la reina esta se ha quedado un pedito de vida. El típico pedito de vida que dices tú, vaya. Y molesta. Vale, estamos un poco condenados, ¿eh? Duele reconocerlo, pero estamos un poco condenados a perder. Tiene el veneno. Ya veis que es que juega tan tranquilo. O sea, le da tan igual realmente atacarme. Él solo quiere estar bien. Y es respetable, ¿eh? Tal y como lleva la partida es que tiene mucha, mucha ventaja. A ver... A ver... A ver qué podríamos hacer. Es que de pasar de la torre bomber ya lo veo raro, ¿eh? Veo hasta raro matarla. O sea, fíjate tú lo que cuesta, ¿eh? Quitarse encima la torre bomber esta prestosilla. ¿Va a pegar por ahí una arquera? No, no va a pegar. Nada, encima defiende muy bien este chico, ¿eh? Todo hay que decirlo. Que al igual que está siendo una ratilla escondidiza, escurridiza. Está jugando muy bien. O sea, da rabia que no se la juegue porque no nos permite hacer nada. Pero yo en su situación, que la verdad, tampoco. Eh... vale. Nos quedan 24 segundos de vida. Vamos a colocar aquí un venenillo. Vamos a hacer otra pipipilla. Vale, el tap es guay. La torre bomber es que vive una cantidad alta de tiempo. Ahí ya veis que me tocó en la torre. Vale, intentamos aquí el último ariete, pero tiene ya una torre bomber. Así que es derrota, ¿vale? Eh... pues nuestra única derrota con este mazo. A ver. Lo ha jugado muy bien, ¿vale? Da mucha rabia cuando te ganas así con un mazo de minor control. Cuando encima tampoco te presionas, ¿vale? Porque el rival no ha hecho ninguna presión en toda la partida. O sea, solo ha metido venenos y ha defendido. Pero lo que ha hecho lo ha hecho bien. Así que vamos a respetarle, ¿vale? Vamos a respetarle por ello. Hola. Chidime. Por supuesto. Por favor, responde con total sinceridad, ya que si no, no estaría a gusto con la respuesta. Claro. Si todas las cartas de Clash Royale fueran comida, ¿a quién te comerías? A la bruja madre. O sea, si todas las cartas de Clash Royale fueran comida. Bueno, chicos, pues pensando que hay alguna carta que tenga algún tipo de delicioso alimento, delicioso manja en la mano. La bruja madre. Eh... Hombre, yo creo que si tuviera que elegir, me comería el espíritu de hielo, ¿no? Yo creo que me comería el espíritu de hielo. Bruja madre. Eh... Así que sí, sería el espíritu... Bruja madre. Y eso. Así que el espíritu de hielo. Y por cierto, ¿ya siguen pidiendo nerfeo al minero? No, nadie pide el nerfeo al minero. De hecho, el minero no está fuerte. Lo que sí que está muy fuerte es el combo defensivo, por ejemplo, de Torre Bomber más tronco y ciclado rápido con una carta que pegue de lejos como es la reina. Eso sí que está fuerte, pero el minero no. Así que bueno, ha sido una grata experiencia de ser jugador de peca-ariete, pero sin peca, pero sí con ariete y con rompemuros. Eh... Pero lo dejamos contra el minerito porque ya es suficiente, ¿no?